Sus hermanos lo hacían pelear con cualquiera. A veces era lucha, a veces boxeo. Otra solo era agarrarse a golpes. Gennady decía, mis hermanos hacían esto desde que yo estaba pequeñito, cada día con un tipo diferente. Ahora, si su preparación fue desde muy niño, ¿te imaginas cómo es en la actualidad? Quédate a ver este video. Macho Alfa te presenta. Esto debes saber de Gennady Kolobkin antes que pelee con el canelo. 1. Nació el 7 de abril de 1982 en Kazajistán, Rusia. Su padre ruso y madre coreana. Su padre trabajaba en una mina de carbón y su madre era asistente de un laboratorio químico, y eso lo inclinó a tener que trabajar duro desde pequeño para ganar más dinero. 2. Tiene un hermano gemelo llamado Maxim, quien también fue un talentoso boxeador amateur, el cual trabaja como segundo asistente en cada combate en la esquina de Golovkin, y que prefirió retirarse del boxeo para no competir con su hermano. 3. Sus otros dos hermanos mayores, Sergei y Vadim, se unieron a la armada rusa, y quienes alentaron a Golovkin para ser boxeador. Desafortunadamente, ellos fallecieron en combate años más tarde. 4. Su gusto por el boxeo surgió en la calle cuando sus hermanos lo retaban para que se peleara con otros niños. Sus hermanos cuando veían a algún chico por la calle, le preguntaban si sentía miedo, a lo que él siempre respondía con un no. 5. Como amateur logró 4 oros, en el campeonato mundial en Tailandia, en Juegos Asiáticos de Corea del Sur y el campeonato mundial, y una medalla de plata en peso mediano de 75 kilogramos. 6. Posteriormente se fue a vivir a Alemania para su primer combate tras desear debutar en su carrera profesional, y fue con Gabor Baló, en Hungría, el 6 de mayo del 2006. 7. Es uno de los pocos boxeadores que han buscado la manera de tener entrenamientos con estilos mexicanos, al lado de su entrenador Abel Sánchez en el Big Bar, California, con quien ha tenido una transformación de su carrera junto con el soviético que ya tenía. 8. El 14 de agosto del 2010, obtuvo el título peso mediano de la AMB, venciendo a Milton Núñez, con un nocaut en el primer round, en la ciudad de Panamá. 9. Su primer pelea en los Estados Unidos fue en Nueva York, en su quinta defensa de su título mundial mediano de la AMB, ante el boxeador polaco Proksa, derrotándolo por nocaut técnico en el quinto round. 10. Su nombre completo, Gennady Gennadevich Golovkin, sus apodos GGG, es debido a sus iniciales. 11. Dentro de su carrera como amateur, ganaría una beca para un programa del boxeo de Olympic Solidarity, en noviembre del 2002. 12. Golovkin es un hombre de una carrera en el amateur con 350 combates, 345 victorias y solo 5 derrotas por puntos. En su carrera, Mateo nunca fue noqueado, ni llevado a la lona. Por su gran poder, en aquel entonces, antes de ser apodado GGG, fue apodado por sus compañeros y conocidos como God of War, por su gran poder al combate. 13. Gennady sabe cuatro idiomas, kazajó, alemán, ruso e inglés. 14. Golovkin tiene un porcentaje en el knockout del 90%, el cual es el mayor porcentaje en la historia de la división de los pesos medianos. Un contrincante a la altura del canelo, preparado, fuerte y difícil de vencer, con preparación de muchos años y que además va con la mentalidad de ganarle al canelo. ¿Pero tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y si te gustó este video dale like y suscríbete. Yo me despido, pero antes le enviamos muchos saludos a Carolina Rivera, Omar J. Bernal y a Raúl Bautista por comentar nuestro video las 10 peores tragedias de la MMA en la UFC. Te recuerdo, yo soy Frank, el macho alfa. Hasta la próxima.